... Vamos a hablar de proyectos que fueron y no son en la actualidad... ...y proyectos futuribles que pueden llegar a ser realidad... ...en la ciudad de Mérida, en la capital extremeña. Para ello vamos a recuperar el pulso en esta jornada de viernes... ...con esas reivindicaciones que llevan realizando desde hace varios años... ...el colectivo Lusitania. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota. Hoy vamos a saludar y acoger en esta mesa de análisis de televisión extremeña... ...a Joaquín Zambrano, buenas noches. ¿Cómo estás? Uno de los veteranos del colectivo Lusitania. Tenemos con nosotros a José Antonio Gato. Buenas noches, miembro también del colectivo Lusitania. Y la última incorporación de este grupo del colectivo Lusitania... ...que es Rafa González. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Pues con ello vamos a hablar de eso, de proyectos de Mérida... ...que un día se anunciaron, incluso llegaron a realizarse sobre el papel... ...el anteproyecto, pero que nunca se culminaron. Y entre ellos tenemos varios de los que hablar. Pero vamos a comenzar, en principio, por una vieja e histórica reivindicación... ...que es el campus universitario. Al hilo de lo que ha pasado y lo que ocurre de esta semana, cuando ya algunas formaciones políticas... ...también algunos grupos han reivindicado que las 14 nuevas titulaciones de formación profesional... ...que se han impartido o se han repartido, mejor dicho, por toda la geografía extremeña... ...para el próximo curso, pues ninguna ha tocado a la ciudad de Mérida. Después de esa reivindicación, toca la del campus universitario. Una vieja reivindicación de la ciudad y que ha sido demandada durante muchos años. La tercera pata que le faltaba a la ciudad, junto a la ciudad de servicios, la ciudad logística... ...por decirlo de alguna forma, la turística, y quedaba la universitaria, esta tercera pata de Mérida. Pues sí, porque el campus universitario, ya de hecho en el 97, fue la primera movilización que hubo en Mérida... ...con más de 10.000 personas, recogimos 8.000 firmas y solo se nos adjudicaron de 42 nuevas titulaciones... ...que puso en marcha la Universidad de Extremadura, se nos adjudicaron dos titulaciones... ...que era diseño industrial y cartografía, creo que era. Había dos técnicas que al final son las que se pusieron en Mérida y otras dos en Plasencia. A partir de entonces han salido luego 18 nuevas y ninguna han venido para acá. Y, de hecho, si se le puede llamar a un campus, porque lo primero que intentamos en aquella época de la plataforma... ...era unificar todas las titulaciones que había en Mérida, que eran seis. Y a partir de entonces se llevaron todas al campus universitario, el Águila, y a partir de esa fecha... ...no se ha hecho nada en cuanto a nuevas titulaciones. Hay dos edificios, de hecho, a Plasencia le dieron dos titulaciones y la Caja de Extremadura... ...le hizo un campo universitario en el antiguo cuartel que tenía de los soldados en Plasencia. Aquí en Mérida no tuvimos esa suerte, no nos tocó la lotería. Bueno, aquí el eulario se lo pagó el Ayuntamiento, ¿no? Sí, hubo dos edificios, que fue uno nuevo que hicieron, entre la Junta y el Ayuntamiento... ...y cien millones que había para infraestructura universitaria en aquella época de Teresa Rejas... ...que estuvo en la Asamblea de Extremadura. Con eso fue con lo que nos negociamos para poder crear ese pequeño campo. De todos los edificios. La Universidad, al fin y al cabo, de Extremadura, es fruto de ese pacto en escrito... ...de compensación entre Cáceres y Badajoz. Y al final, a Mérida, como se le dio la capitalidad, o se prevía que pudiera andar la capitalidad... ...pues se repartieron entre Badajoz y Cáceres la Universidad de Extremadura. Pero hablando precisamente con algunos históricos políticos extremeños... ...han reconocido que ese pacto de compensación, pues al final, ha hecho que no crezcan las cosas como debiera. Porque si en algún sitio debiera estar la Universidad de Extremadura solamente por cercanía geográfica... ...eso es Mérida. Rafa. Sí, es cierto que se puede demostrar que Mérida tiene una suerte, que es la de estar en el centro de Extremadura... ...y es cierto que si estuviera la Universidad de Mérida centralizada, podríamos, las jóvenes de Extremadura... ...podrían acceder mucho más fácil, ¿no? Porque ir y volver desde Cáceres a Mérida, desde Badajoz a Mérida todos los días, es una cosa que es factible. Hay transporte público y realmente hubiera sido bastante beneficioso. Se repartió como se repartió. Y es cierto que a día de hoy el edificio con el que contamos en Mérida todavía está por explotar. Hay distintas posibilidades todavía, incluso de instalar allí lo que se pudiera instalar. Aunque, bueno, debido a la política nefasta de becas del gobierno español, que al final del cabo es el que reparte las becas... ...pues cada vez hay menos jóvenes que están estudiando carreras. Y eso es bastante preocupante, ¿no? Porque realmente incluso ahora mismo se está hablando de cerrar títulos en vez de abrir nuevos títulos. Pero claro, es por eso también por lo de la FP, ¿no? Que nos parecía que es una cosa también bastante importante. La FP hoy en día es una salida que cuenta con muchísimos adeptos. Muchísimos jóvenes están haciendo FP porque pueden... Más que incluso algunas titulaciones universitarias. Porque tienen salidas laborales principalmente, ¿no? Y claro, tú vemos que las nuevas 14 titulaciones que va a repartir la Consejería de Educación... ...porque la diferencia de las carreras es que las reparte el Ministerio y es bastante más complicado. Es un consejo de ministros, a ver cómo te metes ahí y tal. Pero sin embargo, la Consejería de Educación, que es la que reparte los títulos de formación profesional... ...que es una cosa que tenemos bastante cerca. De hecho, la Consejería incluso está aquí en Mérida. Vemos que reparte 14 nuevas titulaciones y ninguna nos toca a la ciudad de Mérida. Entonces, vemos que ese pacto no escrito a lo mejor sobre las cuestiones educativas de la ciudad de Mérida... ...que dices tú que era de políticos antiguos... ...pues se ve que parece que hay todavía políticos que deben estar manteniendo ese pacto. Porque si no, no se entiende esa discriminación en la ciudad. La ley de la compensación entre las dos provincias. Yo creo que José Antonio habrá vivido eso también. Y si lo recuerda, cómo se marchaban instituciones. Se han ido repartiendo instituciones para las dos capitales de provincia. Bueno, no creo que siempre se oye hablar del pacto que hubo cuando se da la capitalidad a Mérida... ...que había que repartir otro tipo de cosas. Pero yo creo que ya han pasado muchos años y la realidad va siendo... ...la economía, la realidad económica no permite tanta dispersidad en todos los estamentos. Y sigue habiendo esa dispersibilidad haciendo que económicamente... ...yo no sé si la universidad con los planteamientos que tiene es factible. Por el problema económico, porque los gastos que tiene la Universidad de Extremadura... ...como está montada, yo creo que tendrían que empezar a hacer un estudio... ...de cómo se puede hacer que sea más rentable. Porque a lo que le estaba diciendo, hay carreras que no tienen apenas estudiantes, alumnos. Y todo eso cuesta una cantidad de dinero que no tenemos. Desde el primer momento ya hay una duplicidad, porque hay los rectorados... ...hay duplicidad ya de funciones, ¿no? Claro, y todo que se dice, no, es que se llegó a un acuerdo. Pero aquel acuerdo se llegó en el año 70 y tanto, 80, no sé. Y bueno, ya estamos en el 2016, camino del 17, donde las cosas van cambiando totalmente. Y tenía que haber ya otra manera de entender. Porque no puedes tener una universidad que sea carísima sin sacarle un rendimiento. Claro, porque hay titulaciones que salen todos los años. Tenemos lo de magisterio, salen no sé cuántos alumnos todos los años. Va a ir al paro, porque no hay plazas para ello. También es verdad que no está cuatro años sin convocarse en oposiciones a magisterio y en educación. Y hay menos niños también. Sí, sí. Pero vuelvo a insistir, que cuatro años sin oposiciones, eso hace mucho daño a los que quieren estudiar en esa rama. Decía Joaquín. Con el tema de las titulaciones, hay que reconocer que Mérida tuvo primero la titulación de informática, luego la duplicaron. Informática, topografía y... Sí, y topografía. Telemática. Y luego, telemática. La superior... Pero la topografía, estoy hablando de principios de los años 90. La telemática, la informática, por la que los alumnos además pagaban, por cierto, al menos una mensualidad. Y luego, la superior de... Y ATS. Y ATS también. Exacto. Y la superior de la topografía, que luego se la adjudicaron a Cáceres cuando tenía que haber estado aquí porque estaba aquí el alumnado de topografía. Y la de informática la duplicaron luego en Cáceres, con lo que aquí venían gente de Canarias, de Galicia, de toda España a estudiar. Cuando estaba la primera escuela de informática, que fue la que se creó, informática y topografía aquí, se creó en la Politécnica de Mérida, ¿no? Y a partir de ahí luego se creó la escuela de enfermería, que también se creó y estuvo ubicada en el hospital psiquiátrico. Bueno, en cualquier caso, Mérida sigue reivindicando su espacio en la universidad. Sí, 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 por supuesto. Y además tenemos titulaciones ahí que de alguna manera se las hemos dado a todos los partidos políticos para que de alguna manera puedan meterlas en sus programas y en sus reivindicaciones, porque son temas que nos afectan solamente a la ciudad de Mérida, que no son duplicadas. Que además, ya la consejera anterior saliente ya se había comprometido con haber traído una de ellas, de las más importantes, aquí a Mérida. Pero al final, como no ha salido, pues ahora habrá más vez que en el que coge el testigo y es capaz de poner las marchas en el funcionamiento. Vamos a hablar ahora de otro proyecto. Uno que pudo ser y no fue y que está parado, Las Freilas, que iba a ser muchísimas cosas, pero sigue ahí cerrado. Sí, el proyecto de Las Freilas lleva ya 11 años desde que se compró en el 2005. El convento de Las Freilas, en principio, todo el mundo lo admiraba, era como la lotería que nos había tocado después de comprarlo, después de sentar todas las instituciones, que ya la había intentado el alcalde anterior, Antonio Vélez, luego fue Pedro Acedo y nunca fueron capaces de conseguir que lo vendiera un particular que era su dueño, o sea, la fe inmolina. Y se hizo un proyecto que iba a ser un centro de estudios holaliense, un archivo histórico, un centro de peregrinación y un museo. Todo esto está aquí más o menos registrado con la foto del tapeado de... Y este era el proyecto de Las Freilas. Desde el 2005 para acá nunca se ha presentado a los fondos europeos, que era donde se podía haber presentado este gran proyecto. Ni un partido ni otro y la Consejería de Cultura, que es la que tiene que haber tomado las riendas, con la Dirección General de Patrimonio, el Ayuntamiento, el Consorcio e Institución y el Instituto Nacional de Investigación también tenían que haber echado un poco la carne en el asador, la escuela-taller con los alumnos de la escuela-taller y luego los parados de larga duración. Se podía haber rehabilitado lo que era el edificio de Las Freilas, pero nada más que se han aprobado 60.000 euros para poder apuntalar un poco la cornisa de arriba que se estaba cayendo. Y al final yo creo que este edificio, si no somos capaces de ponernos todos de acuerdo, al final desaparece, porque se caerá. Indudablemente. Aquí tenemos precisamente la fotografía que ilustraba la tapia que se hizo, se tapeó precisamente para iniciar el proyecto de la obra. Sí, a partir del 2005, 11 años lleva ese proyecto ahí cerrado. Es un proyecto bastante interesante, está en internet, cualquiera que busque Las Freilas Méridas encuentra el proyecto ganador que se presentó. Se iba a hacer unas pederías de las de la Junta de Extremadura, para quien no lo conozca, es una red como de paradores propios que tiene la Junta de Extremadura, que tiene además muy buenos resultados. Actualmente tiene 7. Algunas, sí, porque otros han venido abajo. Actualmente tiene 7, 5 en la provincia de Cáceres y creo que, no, 6, 5 en la provincia de Cáceres y 1 en la provincia de Badajoz, que está en Llerena. Es decir, la de Mérida sería la segunda de la provincia de Badajoz. Estaba planeado, viven ahí los recortes de prensa, venían las habitaciones y tal, y además era un hotel que realmente no iba a acabar con la competencia de Mérida, porque estaba planeado para 5 estrellas, que ahora mismo en Mérida solo hay un hotel de 5 estrellas, por lo cual sería un hotel bastante complementario de todo lo que hay. Y sería realmente para agilizar el turismo en la ciudad de Mérida, partiendo que además nos hemos especializado en el sector servicios y en el turístico. Es una pena realmente que el edificio se vaya a caer, porque además la última intervención ha sido urgente, porque se caía, y como lo sigan dejando, pues efectivamente el día menos pensado se caerá. Y la inversión que hizo la ciudad de Mérida, adquiriendo ese solar y ese edificio, pues lo perderemos todos los emeritenses. Porque este edificio lo compró el ayuntamiento con fondos propios. Hubo que sentarse con todos los interlocutores que estaban aquí, precisamente, desde el Obispado, el Ministerio, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento, el Consorcio, todo eso son los que firmaron para que se pudiera llevar a fin puerto ese acuerdo. Y se compró con el propietario, que era Serafín Molina, y este hombre al poco tiempo falleció, estuvo la hija también en las negociaciones, que al parecer fue la que facilitaron todo tipo de poder llegar a un buen acuerdo. Se compró, se iba a presentar a los fondos europeos, pero aquí después han ido pasando los años, los años, y el proyecto se llevó hasta la Consejería de Cultura, que al parecer fue donde se documentó todo. Al final, como pasa con estas cosas, si no hay nadie que tire del hilo, al final esto se muere en los cajones. Y el proyecto se queda ahí, que va hace años. El principal problema es que cada año que pasa, pues va a costar más. Se va deteriorando. Se va deteriorando y el proyecto cuesta más, ¿no? ¿Qué hubiera sido, en vuestra opinión, este proyecto que hubiera supuesto para la ciudad de Mérida? El esfuerzo que hizo el ayuntamiento fue muy grande. Para quedarlo ahora enterrado ahí es una pena, porque es una pérdida de dinero tremendo, que lo único que ha ganado ha sido el dueño de la Freila. Pues en España, digamos, el turismo de playa era lo ideal, ¿no? Es donde tiraba toda la economía. Sí, no es el motivo del turismo, pero están cambiando las tendencias. Exacto, está habiendo ahora un intento del turismo de interior, del turismo artístico, de nuestras costumbres y tal, y el convento de la Freila, era un buen tirón, porque las pregrinaciones euraliense hubo en la Edad Media que fueron muy importantes, era cuestión de revitalizarla otra vez. No voy a decir que llegásemos a la de Santiago, que tiene ya mucha bolengo, pero hubiesen podido ser un buen tirón para el turismo de interior. Indudablemente hubiera sido una aportación importante. Importante. Rafael, hay que reconocer que en Semana Santa hemos tenido ocupación total en Mérida, y hay que felicitarse, en el Puente del 1 de Mayo también hemos tenido ocupación total en Mérida, y es cierto que hay que ampliar la oferta telera, porque es que si está saliendo bien, tenemos que seguir potenciando eso, y es cierto que la Freila es un sitio que hay que invertir, la inversión tiene que ser pública, como estaba prevista, y el alcalde de Mérida tendrá que reivindicar ese proyecto, que además es un proyecto que cerranja el calle, como se ve en la foto, por lo cual es un proyecto de su partido, que además se lo dio a la Junta cuando gobernaban ellos, actualmente vuelve a gobernar ellos en el Ayuntamiento y en la Junta, y tendrá que moverse. Si no son fondos europeos, serán fondos de la Junta de Extremadura, pero hay que invertir en Mérida y además hay que desarrollar el turismo de Mérida. Sabemos que, por lo que dijo aquí el alcalde en la última entrevista que mantuvimos que hay, en algunas semanas, que uno de esos proyectos pendientes de esta legislatura de revitalización será la Freila, a ver si puede ver la luz antes de que acabe la legislatura, por lo menos que se inicie, o el inicio, ¿no?, de este proyecto. Junto a la Freila está la Iglesia Santa Eulalia, lo subterráneo de la Iglesia Santa Eulalia es uno de los yacimientos más importantes que pueda haber en toda la región, porque allí están todas las culturas que han pasado por Mérida, que está, yo creo, muy poco explotado. La gente viene a Mérida a ver el Teatro Romano, el museo y ya está, pero lo que hay en los sótanos de la Iglesia Santa Eulalia es importantísimo. Hace poco más de un año se firmó un convenio entre el Obispado y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, precisamente para eso, para explotar mejor ese espacio. No sabemos, yo al día de hoy, la verdad, no lo sé, si se ha incorporado o no al itinerario oficial o al recorrido oficial de los monumentos. Yo he bajado abajo a la crista de Santa Eulalia y precisamente se puede entrar por la parte trasera de la Iglesia y está reconocido. Lo que pasa es que es una cosa, lo que dice, quizás si hubiera estado funcionando ya lo de la Freila, pues habría una comunicación. Luego por la parte trasera de la Freila se recupera toda la parte donde estaban los hermanos morenos que también tenían ahí carpintería y también se compró, al parecer, ese terreno, que es una cosa bastante interesante y muy buena. Nos quedamos, porque es que tenemos muchas cosas de las que hablar y poco el tiempo. Nos quedamos ahora con otro proyecto que no ha visto la luz y que es importantísimo también como complemento al Museo Nacional de Arte Romano, que sería el Museo del Mosaico. No vamos a hablar ya del vicigodo, que eso queda ahí pendiente todavía y que, bueno, ha aparecido partidas en los presupuestos del Estado durante muchas ocasiones, pero ahí sigue todavía dormido en el sueño de los justos. Pero cuéntanos, contadnos, ¿cómo nació la idea esta del Museo del Mosaico? Esto es una de las cosas que siempre, uno de los que más batalló dentro del consorcio fue Emilio Oliva, hoy el fallecido Emilio Oliva, que era miembro del Colectivo Lusitania. Y él, toda su ilusión y todo su interés era poner en valor el patrimonio cultural de Mérida, y entre ellos era el Museo del Mosaico. Se calcula que hay más de 100 yacimientos, por llamarlo de alguna manera, proyectos de eso, y son colecciones únicas en España, porque ahora mismo no creo que haya una ciudad que tenga mayor colección que nosotros de mosaicos. ¿Y dónde están estos mosaicos? La mayoría de ellos están almacenados abajo en el Museo Nacional de Arte Romano y en almacenes. Y algunos, por Antonio Díaz Pinteado, que este hombre fue el que de alguna manera lo sacaba y lo ponía en valor, decía que había algunos localizados en los alrededores de Mérida, también en las cercanías de Mérida, en la comarca, también había algunos que todavía estaban por... pero que él los tenía contabilizados en una libreta, yo me acuerdo de aquello. Y nosotros podemos... que podría haber un edificio ahora provisional que podría ser... Para albergar este museo. Para ponerlo en valor, que podría ser el antiguo Palacio de Justicia, que parece ser que también en principio se estaba tenteando para otra cosa, pero luego han dicho que esas nuevas titulaciones se pueden poner en el campo universitario. Entonces, ahí hay un espacio muy grande que se podría poner en valor esa colección de yacimientos de lo que son los museos... el Museo del Mosaico. Ahí en el antiguo Palacio de Justicia podría ser una idea que nosotros lanzamos... Pero el Palacio de Justicia es propiedad de Diputación, ¿no? De Diputación, sí. Es de Diputación, pero son instituciones que al final, cuando... lo mismo que para el Museo de Juan de Ávalos, se donan, que era el costurero, y todo eso está... A Diputación, si le das un uso, le quitas un... Es un quebradero de cabeza. Sinceramente, ¿no? Claro, y es el mantenimiento. Fijaros lo que está pasando con el Hospital Provincial de Badajoz, que no saben qué hacer todavía con él, y están buscándole proyectos. Nosotros damos ahí una idea, porque es uno de los edificios más emblemáticos que hay ahora mismo para poner un Museo del Mosaico ahí, que sería ideal en principio. Porque nosotros... Además, pegado al Museo del Costurero. Nosotros, cuando dijimos lo del Museo del Mosaico, pretendíamos que fuera desde la Casa del Mitreo a los columbarios, que había un terreno libre, que es público, municipal, o del consorcio, no sé de quién será ese terreno, que se podría hacer un edificio, pero ante la situación tan mala económica que hay ahora, pues lo ideal sería buscar edificios vacíos que hay por Mérida, de estos que se han abandonado cuando se han trasladado las comisarías, los juzgados, y todo esto al tercer milenio. Entonces, es un edificio que podría ser... Claro, pero esto es competencia del Ministerio, ¿no? Sí, en el fondo, y es verdad que se necesita una inversión muy grande para poder llevar a cabo, pero creemos que es una cosa que realmente sería buena para Mérida por el simple hecho de que tenemos que crear oferta cultural que alargue las estancias y las pernoctaciones de los turistas, que es lo que da empleo, que la gente se quede aquí a dormir, que ahora mismo es lo que estamos viviendo del turismo, y el mosaico es una cosa que tenemos muy sencilla porque los mosaicos están, están almacenados y están esperando que se vean. Cuando la gente, por ejemplo, visita la Asamblea de Extremadura, una de las cosas que todo el mundo se hace fotos es de ese mosaico precioso que tiene la Asamblea de Extremadura allí colgado, que es precioso y es una pena incluso, además, que la gente no lo pueda ver porque a la gente le encanta hacerse una foto con ese mosaico. La cuestión es que todos esos mosaicos que actualmente están almacenados, pues que los pueda disfrutar la gente, que puedan crear en Mérida esa oferta cultural que necesitamos para que venga todavía más gente de la que viene. Extremadura ha avanzado mucho en dar valor a lo que ella tiene, pero yo mismo cuando voy, como ha dicho, a Tarragona muchas veces, que es el mundo romano y todo, los catalanes allí hablando algunos... Allí se ha hecho lo de Tarraco Viva, ¿no? Sí. Esto yo, bueno, voy al museo, veo la diferencia con el de aquí y tal, no tiene nada que ver, ellos reconocen que el Museo de Mérida no tiene nada que ver, pero voy, que nosotros tenemos que dar más valor a lo que tenemos, todo lo que tenemos, toda la oferta cultural que tiene, que es mucha, creo que hay que hacer un esfuerzo en llegar más a la gente porque tiene mucho valor y no sabemos darle el valor que tenemos nosotros, todo el entorno, todo el entorno, de allí hablaba yo con uno que ha venido de fuera también, bueno, había uno que era de Lérida, mismo cuando paseó por el río de Mérida decía, es que vosotros no sabéis lo que tenéis, el pulmón que tenéis aquí, verde, y es verdad, tenemos que intentar que toda la oferta cultural nuestra llegue más a la gente, que no la sabemos vender lo suficiente y yo creo que se ha mejorado mucho, que desde la Junta, desde el Ayuntamiento han hecho verdaderos esfuerzos en que llegue la oferta cultural a toda España, pero yo creo que hay que insistir más en eso porque todavía no ha llegado. Y sobre todo que se desestacionalice, porque tenemos un ritmo muy concentrado en el verano, este verano va a ser fantástico, entre el Festival de Teatro y el Festival de Música vamos a tener tres meses muy intensos, pero el resto de tiempo... Claro, por eso era lo que decía, lo de la pregrinación en Uraliense era un motivo para poderlo desestacionar todo el turismo de aquí de Mérida, pero bueno, eso, como dice nuestro alcalde, cuesta mucho dinero. Alguien me dijo una vez que el mayor activo que tiene Mérida es Santa Eulalia, porque está en todo el mundo. Si es que... Y si te pones a estudiar exactamente en los lugares y en los sitios en los que hay culto a Santa Eulalia... Aquí mismo te hablan ya cuando se levantó el acta este de comprar la freina ya hablaban de que la pregrinación de Santa Eulalia era antes de Santiago de Compostela. O sea que ya te demuestra lo que era la pregrinación de Santa Eulalia. En la edad media fue más importante el pregrinaje de Santa Eulalia, pero hasta que llegó el beato de Viana, me parece que fue, que el que dijo que el cuerpo de Santiago estaba ahí en Santiago y empezó la primera piedra por la Unión Europea. Empezó ya todo el mundo a... Y la iglesia también hizo mucho... A la edad media era... Así fue, ya está. Hablando de museos, tenemos también un activo importante y que no se le ha dado todo el valor que debiera, que es el Museo del Ferrocarril, que ha estado ahí un montón de años en la sede de la UNED y que en estos momentos está cerrado. Eso es también otra cosa... Otro de los puntos importantes por lo que destaca Mérida en ese nudo de comunicaciones que es el ferrocarril precisamente y que ahora de nuevo se quiere potenciar. Hombre, y por supuesto este hombre que vino con mucha ilusión aquí a Mérida una vez que vino ya jubilado que se esmeró mucho en montar ese museo que venía en colegio mi suegro que era ferroviario llevaba a mis hijos de pequeño y iban colegios enteros a ver ese museo. Pues de la noche a la mañana este hombre fue una vez al colectivo Lusitania para ver que hiciéramos nosotros de intermediario con el ayuntamiento porque él estaba muy interesado en trasladarlo parece ser que era aquí a Hernán Cortés en aquella época y por lo que fuera no llegaron a un feliz acuerdo o no llegaron a un feliz entendimiento porque necesitaba una sala mucho más grande más amplia para poder irlo agrandando el museo y lleva cerrado se estuvo barajando en la legislatura pasada para que fuese el museo abierto de Mérida al MAM pero creo que hay ya problemas porque hay un problema con la titularidad de la revisionista efectivamente sí pero este hombre decía que él se iba a morir que no se iba a ver con el traslado de ese nuevo museo porque él había sido el que lo había montado allí con varios operarios que le echaron una mano durante ese tiempo y luego tuvo un éxito extraordinario en la época de Antonio Vélez y después y mucho después y visitando los grandes colegios que venían de todo de toda Extremadura venían a visitarlo porque tenía una aceptación muy importante y lleva cerrado una cantidad de tiempo y no se sabe todavía qué va a pasar con él y el hombre está interesado precisamente ha sido en Mérida para hacer un centro de interpretación sobre el ferrocarril ¿no? Rafa Sí, además ese museo en concreto yo recuerdo haber ido de pequeño con el colegio y a verlo y disfrutarlo cuando éramos pequeños y alguna vez pues sí luego hemos vuelto a hablar a lo mejor alguien nos ha preguntado que tenía unos críos y de oye, eso se puede visitar y tal y es una pena decir que eso está cerrado cogiendo polvo y que nadie encuentre una solución Mis hijas no lo han podido ver intentamos el verano pasado es imposible Claro, desde aquí se le va a hacer un llamamiento para que se desbloquee ese tema y se pongan en contacto con este hombre que al parecer ya está muy cargado en años y es un hombre que es bastante un poquillo en sus planteamientos un poquillo pesahete hay que reconocerlo porque yo estaba hablando con el chaval que les ha ayudado que es José Antonio y dice que que quizás tiene también un poco parte de culpa pero de alguna manera habría que desbloquear intentando llegar a un entendimiento para poder También había creo recordado un pequeño problema técnico porque claro toda la instalación es muy antigua y habría que revisarla modernizarla y no es fácil eso José Antonio No, Mérida no sería Mérida sin el ferrocarril Indudablemente Ya está Mérida la actual Mérida es fruto de la llegada del ferrocarril si no seríamos una aldea por ahí pequeña y bueno entre toda la ciudad entre todos los meritenses teníamos que tener un valor el museo del ferrocarril no se le puede cargar a una persona que sea el que tire solo de ese tema y además todos los colegios y todo tenían que enseñarle a los niños ya lo que lo que ha sido la historia de Mérida a través del ferrocarril y teniendo en cuenta que la asociación de amigas del ferrocarril es activa y además gente muy competente sería bueno Técnicamente cualificada Técnicamente cualificada para que desde todos los colegios los niños vayan todo el mundo pero de todas las maneras Mérida yo voy a hacer un inciso una cosa perdona es que no sé de qué manera se tendría que hacer pero Mérida hablamos solo de Mérida pero tenía que ser toda la comarca de Mérida que son casi 10.000 habitantes la que teníamos que tirar todo para el equilibrio entre las otras urbes más grandes que nosotros pero tenía que ser toda la comarca es como decimos el museo del ferrocarril que tenía que ser que disfrutase no Mérida toda la comarca de Mérida tenía que llegar a todos los puntos de la comarca que son casi 100.000 habitantes que sería un punto de contrapesos a las otras pero siempre hemos ido independientes de la comarca porque tenemos alrededor de la comarca una población tierra de barros de Calte y Pegas Bajos tenemos una población ahí importantísima en pleno corazón a escasa a media hora prácticamente todos los puntos poblacionales también importantes están alrededor de Mérida yo soy nuevo aquí y no lo sé bien pero yo no tiene que ser difícil pero yo creo que no se ha hecho nada por unir que vayamos toda la comarca que cojan temas con la comarca junto a todo el mundo tierra de barros y nosotros todos juntos reclamar las cosas que haya que reclamar luchar por los derechos que nos correspondan creo que no que cada uno ha ido a su aire ese ha sido el problema quizás que los localismos han podido más en esta tierra en Extremadura y fíjate que hemos hablado antes de ese pacto de compensación entre Badajoz y Cáceres Extremadura hombre tenemos un signo identitario importante pero todavía sigue siendo dos provincias además muy diferentes todavía pese a que nos unen muchísimas cosas pero ese era el papel que debiera jugar Mérida el de unidad Mérida es la unidad la centralidad el equilibrio entre ambas provincias eso está más que justificado nosotros sabemos que Mérida es el corazón de Extremadura es la vertebración del territorio precisamente es el centro de comunicación tanto por ferrocarril como por carretera y está en el pleno corazón de Extremadura quiere decir que si somos la capital autonómica tenemos que prestar servicio a toda la comunidad extremeña entonces quizás muchas veces desde los partidos políticos desde la asamblea o desde las instituciones no se ha sabido vender mucho eso que es lo que en otras comunidades autónomas siempre prevalece la capital de la comunidad no sé por qué aquí en Extremadura no ha sido así ha sido mucho lo que tú estabas comentando hace un momento el localismo y el provincialismo las dos capitales de provincias Mérida siempre ha sido la encrucijada entre Cáceres y Badajoz y de ahí nos viene todo el mar que tenemos nosotros ciertamente Rafa algo sobre este tema vale pues vamos a hablar ahora de otro asunto importante y que últimamente bueno nos trae preocupado precisamente buscando esa centralidad de Mérida geográfica que tiene ese nudo de comunicaciones que es la ciudad se ha perdido o al menos se está perdiendo la batalla en un tema importante como son las ferias multisectoriales las ferias de muestras tenemos un centro de muestras muy importante y FEME y que sin embargo no tiene vida está prácticamente anclada en unos cuantos eventos a lo largo del año y como don Benito viene sin querer quitar evidentemente sin querer eliminar protagonismos a nadie pero una ciudad que está esquinada por decirlo de alguna forma geográficamente ha conseguido tener y contener esa centralidad en cuanto a las ferias de muestras y Mérida que geográficamente incluso Badajoz también geográficamente es quizás más potente para ello no ha conseguido tener una institución ferial potente quizás haya sido el punto de atención que tú dijiste al principio cuando se hizo el reparto Mérida como era la ciudad industrial más importante de la región fueron donde primero se instalaron las primeras ferias industriales aquí en Mérida en las ferias de septiembre casi todas las ferias de septiembre estaban a la entrada de las ferias siempre todas las exposiciones de eso y se quiso poner una feria fuerte y grande en aquella época yo me acuerdo que quizás uno de los principales que más batalló por ello fue Joaquín Martínez Trejo me acuerdo que por aquella época era concejal de festejos y algo de eso pero claro se impuso luego lo que impuso desde la autonomía la de la febal la famosa febal cuando se empezaron a hacer las eso nosotros tenemos ahora IFEME que era un buen recinto ferial podemos tener todavía de hecho hay 32 a 35 ferias multisectoriales en toda Extremadura aquí está la relación y nunca se ha reconocido a Mérida ni una sola feria de muestras la primera que se puso con mucho entusiasmo fue la de turismo hace un par de años hasta esa se la han llevado esa es importantísima bueno ahí conocemos por parte además de las asociaciones empresariales que fueron los promotores y de un empresario en particular que fue Pedro Morcillo que trabajó mucho en este tema al final le obligaron a entregar digamos las llaves de la feria para que lo organizase precisamente Febal Febal se la llevaron exacto después de haber trabajado durante dos años y le dieron la puntilla a Pedro Morcillo Pedro Morcillo yo lo conozco sé que es un tío muy inquieto trabaja mucho con las Méridas del mundo con Cruar con todo AM mucha gente que trabajaron y fue un éxito figúrate si nosotros tenemos aquí que podríamos tener un calendario de ferias que todavía no han sido capaces de elaborar un calendario de ferias que podría ser la feria de turismo que es esa la primera que puso en marcha Pedro Morcillo hubo una primera que fue Espacio Mérida que fue de los muebles y otras cosas pero aquella desapareció pero es curioso perdona que aonde en el tema del turismo porque si precisamente queremos hacer de esta ciudad una ciudad turística pues que menos que tener una feria turística donde mejor y que mejor que tener una feria dedicada a este sector la feria de la artesanía la feria de la moda de Extremadura la gran feria sectorial de arqueología la exposición regional del automóvil feria de las cooperativas puesto que hay muchas cooperativas la feria del mueble energías renovables 40.000 ferias se pueden hacer que no compiten con otras ferias multisectoriales que hay en la región y aquí alguien tiene que tomar las riendas estas desde la delegación de industria del Ayuntamiento de Mérida tienen que empezar a trabajar ya elaborar un calendario de ferias multisectoriales para ponerlas en marcha en IFEM si esto nosotros vamos a tener que meternos en este tema porque es un tema muy importante para la ciudad de Mérida y luego a partir de ahí pasará lo que pasó en Febal de Don Benito empezaron a desarrollarse industrias pequeñas y medianas que hoy vas a Don Benito y está lleno de empresas pequeñas y medianas cuando Don Benito era simplemente una ciudad agraria y ganadera en aquellos tiempos antes de Febal hoy hay un semillero de empresas por cualquier sitio que tiras por Don Benito y Villanueva y aquí en Mérida esto nos hubiera venido fabulosamente si hubiéramos tenido un calendario de ferias multisectoriales porque es lo que dinamiza la economía y la industria y la avenida a Mérida luego tenemos ahí dos polígonos industriales que ahí están bueno pues o IFEME se revitaliza o es un monstruo que hay que alimentar o cerrar una de dos IFEME es una suerte que en Mérida tengamos una institución ferial como la IFEME el que haya estado allí y se habrá quedado impresionado con las posibilidades que ofrece aquello y la pena la verdad es que no se esté sacando ningún tipo de jugo muy poquito comparado con todo lo que se podría sacar IFEME hay que ponerlo en valor la administración local incluso la administración regional se tienen que implicar y no es una cuestión de competir ni con la FEBAL ni con el Instituto Ferial de Badajoz ni nada es simplemente poner en valor lo que tenemos tenemos esa suerte de tenerlo está ya hecho y ahí tienen que implicarse para que además eso genere movimiento y actividad en la ciudad que luego genere empleo que es lo que necesitamos ahora mismo indudablemente y que es un complemento más al turismo también porque hay turismo de exposición de expositivo en este caso de ferias y tal y que aportaría también otra economía otra niña más a la economía de la ciudad el gobierno regional desde luego tiene la obligación de evitar todos los localismos que hay con toda la feria y organizarlas de tal manera que cada uno esté en el sitio que pueda ser rentable buscando la rentabilidad de todos sin buscar que y evitar que todos los localismos que estamos teniendo porque dicen las de Mérida las de turismo pues tiene que estar en Mérida a lo mejor en FEBAL tiene que estar la que tenga que estar o la transfronteriza allí en Badajoz o lo que sea pero el gobierno regional es el que tenía que tomar la iniciativa en casos como este está por encima de los ayuntamientos que van siempre lógico a su localismo hay una serie bueno esa misma serie precisamente de ferejabilizados que se podrían y que no compiten con ninguna otra institución de las existentes en estos momentos es decir que se podrían se podrían realizar se podría tener un buen calendario de ferias multisectoriales y ponerlas en marcha eso es la delegación de industria municipal y con la consejería de industria de la Junta de Extremadura podrían trabajar con de las manos vamos bueno hemos llegado al final fíjense que pronto porque teníamos muchos temas lo hemos intentado al menos transmitírselo de la manera de la que mejor sabemos que es precisamente con ellos con el colectivo Lusitania el reivindicar viejas aspiraciones algunas de ellas pues con más de 20 años casi algunas ya se van casi pero que no se olviden que es bueno que no se olviden y para eso para eso estáis vosotros ahí para que no se olviden y no caiga una de las voy a contar una anécdota yo cuando vi este año el festival de las comparsas cuando vi la comparsa que entró por la industrialización de Merdi digo esta es la que va a ganar y al final me llevé la lo dejamos todos como hicieron muy acertado la abordaron la abordaron ciertamente de lo que fue Mérida de aquella Mérida industrial un equipo de fútbol en tercera división en tercera división ciertamente bueno exacto cierto cierto bueno señores no hay tiempo para más agradecer como siempre en esta ocasión la presencia a estos tres miembros del colectivo Lusitania a José Antonio Gato gracias a Rafa González gracias y a Joaquín Zambrano gracias hasta una próxima nos vemos señores que pasen un feliz fin de semana regresamos el lunes en otra edición más aquí en La Picota disfruten de estos dos días que va a hacer buen tiempo la semana que viene nos abrimos recuerden que estamos en las redes sociales en Facebook en Televisión Extremeña en Twitter tv barra baja extremena y en Youtube donde pueden ver programas como este en el canal de Televisión Extremeña añadimos texto Gracias por ver el video.